de la jornada y como cada día jueves, martes y jueves 20 horas, estamos con ustedes en vivo a través de la plataforma de Actualísima FM y además de nuestro canal de YouTube y por cada una de nuestras redes sociales que durante la semana también estamos promoviendo. De igual manera queremos pedirles como es habitual que compartan esta transmisión, pónganle me gusta también para que así podamos llegar a muchísimo, pero muchísimo más gente también en esta jornada. Jornada de día jueves, ya pasamos agosto mucho, así que estamos contentos. Gustavo que estaba en pantalla se va a integrar con nosotros también, pero hoy de igual manera hay mucho pero mucho que comentar porque las noticias empiezan a correr rápido, a fluir y en especial todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y con lo que tenga que ver también con lo que es la salud de cada una de las personas de nuestro país y cómo se está enfocando también esta pandemia. Gustavo Torres ¿Cómo te va? Gusto en saludarte, buenas noches. Hola Cristian, ¿cómo estás? Cristian, buenas noches, bienvenido a todos nuestros auditores también, ya que nos están viendo a través de la señal de streaming bueno, un caludoso saludo y bueno, otro confinado más acá en nuestra casa. Efectivamente, por aquí en la actualísima y lo vamos a estar entregando además con muchísimo, pero muchísimo cariño como es habitual. Bueno, sin más preámbulos porque tenemos harto que conversar en esta jornada. Gustavo, amigos que nos están viendo y también que nos están escuchando, ya lo tenemos en pantalla, le queremos agradecer siempre la buena disposición que tiene con nosotros, nuestro invitado a este primer bloque de nuestro programa, estamos con el Seremi Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Diego Ribó. ¿Cómo está Seremi? Buenas noches. Hola. Bienvenido a estos confinados. Sí, pues muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso a todos los auditores o televidentes que entiendo que es una mezcla de confinados a esta hora. Así es, pues y de igual manera también queremos agradecerle el tiempo, la disposición y ya tuve la posibilidad de de conversar con usted en otro momento sobre un tema que como conversamos en otro horario, no todos se enteran y quiero comenzar con aquello Seremi porque ustedes hace ya un tiempo encabezaron la campaña Echado Bolsas Plásticas, más que comenzarla o que encabezarla ya se hizo en ejecución, ya muchos negocios, almacenes, las pymes, en fin, empezaron a regirse bajo esta norma, vería la etapa que era bien compleja, que era la de fiscalización y todo eso, pero ¿en qué está y cómo va esta campaña Echado Bolsas Plásticas? Sí, mira, toda esta idea del Echado Bolsas Plásticas la verdad es que nació de algunos municipios en Chile, por ejemplo el municipio de Pucón, después lo fueron adoptando otros, creo que Puerto Bara, etcétera, donde fueron eliminando estas bolsas plásticas y ante una tan buena idea, no tengo idea de qué color político sea estos alcaldes, el Ministerio del Medio Ambiente, que en ese minuto estaba liderado por Marcela Cubillo, después fue tomado por Carolina Smith, lo que hizo fue decir, esto es algo que tenemos que promover a nivel nacional, y presentaron un proyecto de ley y se aprobó en el Congreso Nacional que prohíbe el uso de bolsas plásticas, pero por razones obvias tenía unas fases de transición, no uno puede llegar y cortar las bolsas plásticas. Entonces, el pasado 3 de agosto entró a regir la última parte de la ley, la prohibición también aplica al comercio minorista, a los feriantes, a los pequeños comercios. Hace mucho tiempo que ya nosotros veíamos que en los supermercados no nos pasaban la bolsa plástica para ya no nuestros productos, hoy en día tampoco lo pueden hacer los pequeños comercios, estableciéndose solo una excepción se da en tres casos puntuales. En la bolsa plástica se puede entregar, perdón, es que están sonando un celular acá. Cosas del vivo, cosas del vivo. Se da una excepción, que es cuando el alimento va en contacto directo con la bolsa, se permite en la entrega de la bolsa plástica, porque el plástico, más allá de todos los problemas que nos genera el medio ambiente, por norma sanitaria, es uno de los elementos que mejor mantienen la conservación de los alimentos. Entonces, si yo compro un pescado, por ejemplo, si uno va a comprar una reineta, no la podéis poner en una bolsa de género, inmediatamente se echa a perder el producto. Entonces eso se estableció para los alimentos que van en contacto y los casos tres más, los tres casos más simbólicos son como yo decía, los mariscos y pescados, o sea, si van a al mercado central les van a poder entregar una bolsa plástica con el pescado. La fruta y verdura, que también pueden venderse en contacto con, porque van en contacto directo con la bolsa cuando se compra a granel, y en general también tiene que ver con el pan cuando uno lo compra a granel. Pero todo lo que ya viene envuelto en plástico, por ejemplo, el pan de molde, que viene en una bolsa de plástico, no te pueden pasar otra bolsa de plástico, y el que arriesga la multa es el comerciante que entrega esa bolsa. Entonces, esta última parte de la ley, ahora la aplica a los pequeños comercios. Efectivamente, como el pan de molde, por ejemplo, que ya viene envasado y no es necesario que le den una bolsa. Y yo me he dado cuenta que hay lugares, hay negocios donde quizás costó un poquito entender o adoptar bien esta medida, pero que en definitiva se ha ido acatando, incluso mucho antes de que se masificara esto, ya algunos negocios lo estaban optando. Ahora también, algunos también lo han llevado al extremo, que incluso hasta el pan te piden que uno lleve la bolsa, y no la dan necesariamente por quizás asegurarse o no tener un mayor problema. Gustavo, ¿quieres agregar algo más a este tema? Gustavo, no te escucho, Gustavo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, es súper importante lo que partió como iniciativa, efectivamente, de un par de municipalidades, llevarlo a nivel nacional, ¿ya? Y también a mí lo que me sorprendió mucho fue la acogida que tuvieron las grandes empresas respecto al tema de las bolsas plásticas, porque generalmente el retail era el que más usaba bolsas, ¿ya? Y ellos no tuvieron mayor objeción. Lo único que fue que pidieron fue tiempo para ir adaptándose a esta nueva modalidad, pero en general la aceptación por parte del mercado, del comercio, ha sido bastante buena. Más o menos, ¿se tiene calculado cuánto va a ser el porcentaje o la cantidad de bolsas que vamos a dejar de dar, de tener en nuestro país como contaminante? Sí, esa pregunta supongo que es para mí. Son más de 3 millones de bolsas que ya se han dejado de entregar. No, eran más, eran 3.000 millones. Ya voy a buscar la cifra porque ya se me confundió el número, pero si uno extendiera todas las bolsas que se han dejado entregar entre Arica y Puntaneras, se podría ir 580 veces. Esa es la realidad de la cantidad de bolsas que se han dejado entregar desde que se aprobó la ley. O ir 7 veces desde la Tierra a la Luna, para ponerlo en un ejemplo súper práctico. Entonces, la verdad es que tiene un resultado súper positivo, pero además tiene una recepción por parte de la ciudadanía súper bueno. Como decía Gustavo, no solo el comercio lo tomó de buena manera, sino que van a ver las personas que en un principio, cuando nosotros propusimos la ley, se estaba tramitando, vino una especie de pánico colectivo, que qué voy a hacer ahora, dónde voy a poner mi basura, esto es inaceptable, por qué entregan bolsas plásticas y, o sea, por qué no entregar bolsas plásticas y todo el resto viene en bolsa plástica, y resulta que una vez que se aprobó la ley, la gente se compró sus bolsas de género y se acostumbró al sistema, salió elegida la mejor política pública del 2019 por los mismos ciudadanos. O sea, cuando hicimos una encuesta, dijeron, esto es lejos lo mejor que hizo el gobierno, porque la gente, una vez, siempre los cambios son difíciles, pero una vez que uno los toma, se da dando cuenta, pueden haber veces cambios que sean peores. En este caso, el cambio fue absolutamente positivo. Entonces, los comerciantes están contentos, porque además incluso puede generar un ahorro de dinero, los ciudadanos están contentos, y muchos comercios, restaurantes, etcétera, se suman, como decía mi querido amigo, se suman a otros elementos más, por ejemplo, la no entrega de las bombillas, la no entrega de las tapas plásticas. O sea, hay varias cosas más que se pueden hacer de manera voluntaria, sumado al hecho que estamos tramitando un proyecto de ley para eliminar o limitar lo que son los plásticos, no se los usan. Ahora, también me he dado cuenta que, por ejemplo, en actividades, en eventos, que son los menos, y son muy reducidos, se está optando, por ejemplo, cuando se sirve un café o un té, vasos de plumavir, que igual es un poco contaminante, pero ya es algo menos, y vasos de cartón, que están bien baratos. Hay unos vasos de cartón que son, que son bien, bien prácticos también, que permite este tipo de, una cultura que también tenemos que ir teniendo e ir avanzando con respecto a este tema. Pero al parecer, yo creo que en el balance, Seremi, ha sido muy positivo y el comercio, o los pequeños y medianos empresarios, o negocios, almacenes, lo han entendido de buena manera. Bien, lo quiero llevar también al tema más de actualidad y lo que pasó hace poquito, el balance de la gestión de episodios críticos en la región metropolitana, muestra que este año se tuvo la mejor calidad del aire desde que se tiene registro. Así lo anunció la ministra Smith, y además estuvo también en una actividad el intendente Guevara, también, que dieron este balance también de la gestión de episodios críticos. Sí, quiero hacer dos comentarios muy específicos. El primero, tengo la cifra, 5 mil millones de bolsas plásticas, eso es lo que se ha dejado entregar en Chile. Segundo, solo hay una pequeña corrección técnica, el Plumavit sí es contaminante porque es un delivaro del petróleo, al igual que plástico. Hay algunas soluciones que se han dado, hay unos emprendedores por ahí que están transformando el Plumavit en pintura, que es una iniciativa espectacular, pero aún así, igual, obviamente, en la medida que se puede evitar usar idealmente. Lo mejor, incluso más que cualquier material, es llevar su copa o su tasa reutilizable. Sobre la gestión de episodios críticos, efectivamente, la región metropolitana tiene un plan de descontaminación vigente, que funciona al año completo. Lo que queremos es que las fuentes de contaminación, las empresas, los autos y la calefacción, no contaminen durante todo el año. O sea, no solo que no lo hagan en julio, sino que no lo hagan en enero tampoco, independiente de si la contaminación se acumula o no. Lo que no ofta, que durante el invierno de la región metropolitana, la contaminación se acumula por condiciones naturales, porque el hecho de que estemos rodeados de dos cerros, más un fenómeno atmosférica que se llama inversión térmica, que es una capa de calor que va entre las dos cordilleras y por sobre la ciudad, y que taponea la contaminación y la mantiene sobre la ciudad, y además las malas condiciones de ventilación, o sea, no entra aire, la contaminación se acumula. O sea, el plan de descontaminación busca que la contaminación no se emita, pero reconoce una situación especial durante el invierno, y esa situación se llama gestión de episodios críticos de contaminación, que va entre el primero de mayo y el treinta y uno de agosto, y que se establecen ciertas medidas especiales durante este periodo, la más conocida, la restricción vehicular para los autos. Hay otras más de gestión del tránsito, lavado aspirado de calle, en caso de que se decrete una alerta a una preemergencia ambiental, también hay prohibición de uso de leña en toda la región, y no solo en la que está prohibida de manera permanente, también hay paralización de industria en caso de preemergencia. Entonces, este periodo especial que venían, la región metropolitana venía con la contaminación a la baja hace mucho tiempo, cada vez Santiago está menos contaminado, pero todavía nos falta un gran paso, pero hemos disminuido la contaminación de una manera muy amplia, llegó este invierno, y con la pandemia, con la gente encerrada en sus casas, se vino un pic para abajo importantísimo. Y la mejor gráfica es que este año solo tuvimos dos preemergencias ambientales, y se dieron única y exclusivamente por las protestas que tuvimos previo al 10%. Con esto no estoy haciendo ni una opinión del 10%, solamente un hecho técnico. El hecho de haber tenido focos de contaminación, que son las barricadas, un bus quemada, una tienda quemada, que son fuentes de emisión contaminante, porque cuando uno quema un neumático no es lo mismo que quemar una madera, que solamente meten humo, en el peor día de ventilación, nos dieron estas dos preemergencias, que en realidad fue una que continuó para el día siguiente. ¿Por qué les digo esto? Porque de no haber estado a estas protestas, hubiese sido el primer invierno en la historia de Chile, sin ninguna preemergencia ambiental. Y aún así, habiendo tenido estas dos preemergencias, es lejos el mejor invierno en calidad del aire, porque tuvimos dos preemergencias ambientales y tan solo 15 alertas ambientales por sobre las 22 del año pasado. Entonces, estamos contentos, evidentemente, pero no es algo como para tampoco tirarnos flores solo a nosotros, porque es evidente que es un gran resultado por la pandemia, porque la gente estaba confinada, porque este año fue mucho más lluvioso que el año anterior, y también porque el plan de descontaminación, tanto como se ha demostrado los años anteriores, las medidas poco a poco van teniendo resultados. Entre ellas, las más significativas, el hecho que estamos recambiando todo el transporte público por buses eléctricos, que son cero emisión, o por buses con normativo Euro 6, que el equivalente es que 13 buses Euro 6 contaminan lo mismo que un bus del Transantiago original, que son estos verdes con blanco. Ya eran muchísimo menos contaminantes que las microamarillas, o sea, en ese tiempo ya fue un avance, hoy en día estamos en un segundo paso mucho más relevante. De hecho, se han hecho en algunas, sí, perdona, Gustavo, de hecho, en algunas comunas donde yo paso la mayor parte del día, que es el sector poniente, se cambiaron algunas empresas incluso de transporte, a la empresa Red, por ejemplo, que tiene unos buses refaccionados, unos buses nuevos y unos buses bastante ecológicos también, muy cómodos, y donde ya estas medidas también se están aplicando en ayudar también al balance que se hizo de forma positiva de la calidad del aire. Ahora, la preocupación en Ceremi es porque ya estamos en la parte buena, pero también tenemos que ponernos desde el otro punto de vista, es que va a ocurrir una vez también ya de un desconfinamiento mucho más masivo, y hay comunas que están saliendo de las cuarentenas, y ahí se prevé y se teme también que se vuelva a los índices antiguos de contaminación. ¿Cómo se está trabajando también en esa parte? Gustavo, quería comentar algo antes de responder. Sí, sí, lo que pasa es que a mí me gustaría también agregar a lo que está diciendo Cristian, claro, ya se está viendo el desconfinamiento, ya hay más movimiento, hay más tacos, en algún minuto se pensó y también se ideó o se planificó el hecho de cobrar por entrar al centro de Santiago, como medida para desincentivar lo que es el auto, ya, con los nuevos modelos de buses que hay, que son bastante buenos, son súper, súper buenos, tengo que decirlo, más el método, se podría volver a pensar en pagar por entrar al centro de Santiago, como se hace en Londres, por ejemplo. Sí, ahí hay dos cosas, lo primero es que estos buses son espectaculares, la gente está muy feliz, los buses eléctricos no solamente no contaminan, sino que no meten ruido, entonces es muy cómodo para viajar. Y en relación a la pregunta sobre el centro, porque eran dos preguntas, la de Gustavo sobre el centro y la otra pregunta era sobre qué va a pasar ahora que se desconfine. El hecho de entrar al centro, el alcalde Alessandi, y aquí estoy hablando por otra autoridad y solamente lo que se ha hablado desde el punto de vista público, él es el que pone las normativas en relación a las calles, direcciones que pueden entrar o no, el alcalde está empecinado, de lo cual yo lo apoyo cien por ciento, porque me parece un tremendo alcalde, en transformar el centro de Santiago en pedaleable y caminable. Ya ha cerrado varias calles, acaba de construir una ciclovía en plena Agustina, que es una calle muy transitada en el centro, y su idea es que el centro de Santiago sea lo más caminable posible. Entonces, puede ser que lleguemos a Londres, no sé si cobrando o no cobrando, pero al menos con horario, no sé, por ejemplo, de 10 a 5 de la tarde, que solo se puede entrar caminando, el que quiera ir en auto tiene que ir o antes o después de eso. Se está avanzando hacia eso, y eso no solo es la comuna de Santiago, porque la contaminación aborda toda la región, sino que tenemos que transformarnos en una ciudad más sustentable. Por ejemplo, París, la región metropolitana como intendencia es parte de C40, que es la Asociación de Ciudades por el Cambio Climático, decidió transformarse a las bicicletas, un poco copiar el modelo de Amsterdam o de Copenhague, en Dinamarca, que son las dos ciudades con más ciclistas del mundo, generando ciclovías por toda la región. Esa es la idea para la región metropolitana. París eliminó 60.000 autos del centro y transformó la calle que va al borde del río en solo pedaleable. Entonces la idea es que Santiago también pueda ir avanzando en esa línea, tanto la comuna como las diversas comunas, como región, como plan maestro. Y en relación a la pregunta sobre qué va a pasar ahora que la gente se confine, en el cortísimo plazo no va a pasar nada en términos de contaminación, porque como yo les decía, la contaminación se acumula durante el invierno, entre el primero de mayo y el 31 de agosto, porque ese es el periodo donde la región metropolitana no tiene ventilación y hay más acumulación de contaminantes que el resto del año. Entonces, como ya estamos en septiembre y comienzan a entrar los vientos primaverales, la contaminación se disipa muy rápidamente. Entonces, nunca vamos a tener una preemergencia, una alerta ambiental en septiembre, salvo que haya un incendio forestal o algo extraordinario, pero ante las circunstancias normales no ha ocurrido nunca y lo más probable es que no ocurra de nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar el próximo invierno? Va a depender de las personas, o sea, si hay algo que demostró la pandemia, es que lejos el contaminante que más se redujo son los óxidos de nitrógeno, que son los contaminantes que vienen de los motores de los autos y del transporte, o sea, buses, micro, etcétera. Tuvimos una reducción promedio de 45%, pero en algunas estaciones de monitoreo registramos hasta 80% de reducción. Entonces, para que ese resultado se mantenga, tenemos que cambiarnos al transporte sustentable, a la bicicleta, usar el transporte público, que tiene un sed eléctrico, o estos que son cero contaminantes más el metro, y también cambiarnos a la calefacción sustentable, dejar la leña, dejar la combustión directa, porque son los dos contaminantes más altos de la región metropolitana. Transporte 39%, leña 38%. Y si como autoridades nosotros seguimos implementando las normativas de la industria, que son muy, muy exigentes, y cada vez más el balance es perfecto. Disminuir contaminación de transporte, disminuir contaminación de leña, disminuimos contaminación de industria, y eso puede permitir que el próximo año, no sé si de un año a otro ya podamos volver a mantener las estadísticas como ahora, pero sí a lo mejor es aún que el año 2019, que el 2018, etcétera. Entonces depende de las personas, y no tanto de las autoridades de turno. Con esto no quiero exculparme a mí, sino que, digo, para mí la contaminación son políticas de Estado, de hecho el plan de descontaminación se hizo en el gobierno Michel Bachelet, nosotros lo estamos implementando en el primer gobierno, y vienen dos gobiernos más que van a tener que implementarlo porque tiene diez años de plazo. Efectivamente. Bueno, lo otro, Selemi, que también quería comentar, que como superintendencia del medio ambiente, el próximo año se va a migrar hacia una fiscalización remota, el plan de descontaminación, ¿cómo es eso? Si nos puede explicar. Lo comentó la superintendencia del medio ambiente, básicamente lo que, las fiscalizaciones en materia de medio ambiente existen de dos tipos, la primera es cuando las empresas tienen que demostrarle al ministerio, o a la superintendencia del medio ambiente, están cumpliendo la normativa, entonces una vez al año te mandan un informe y te dicen, mira, todo esto que usted me exige, yo lo estoy cumpliendo. Ahora, uno dice, no soy tonto, porque igual que la empresa te va a mandar el documento, o a la gente me va a decir, bueno, te pueden mandar diciendo cualquier cosa. No, porque eso viene auditado por empresas externas que acreditan que esa información es cerrada, y que son laboratorios externos. Y la segunda forma es cuando la superintendencia del medio ambiente va al lugar a ver, ya sea por alguna denuncia de una situación excepcional, o de una fiscalización sorpresa, para ver que todo esté funcionando tal y cual lo están informando. Esa fiscalización sorpresa se va a mantener, pero lo que nosotros hacemos hoy en día, de manera de información regular de cumplimiento, se le van a agregar otros ítems, de los cuales uno de ellos están las obligaciones que tienen las empresas durante esta gestión de episodios críticos, para que permanentemente estén informando al ministerio, su estado de cumplimiento de estos niveles de contaminación máximos que pueden emitir. Entonces, no sólo vamos a tener la fiscalización sorpresa, sino que ellos nos van a tener que informar, y además los vamos a ir a fiscalizar. De manera paulatina, o sea, de manera aleatoria, vamos a ir a una empresa un día, otra a otra, etcétera, etcétera. Entonces, facilita mucho el trabajo de la autoridad medioambiental, el compromiso de la empresa, a través de instituciones acreditadas, que certifiquen que la información que nos están entregando es real. Y no esta fiscalización, porque al final, ni aunque tuviéramos a todo el ejército, podemos estar fiscalizando todos los días a todas las empresas, o a todos los que ocupan leña, o a todos los que están con restricción vehicular. O sea, también va en un tema de conciencia, claramente, y eso tenemos que todos contribuir, por mucho yo lo manifestado, lo hemos conversado con Gustavo acá, por mucho que la autoridad ponga en distintos parámetros, tome medidas, ponga restricciones o no, también gran parte de superar no tan solo la crisis, sino que de mejorar la calidad de vida también está en cada uno de nosotros. Ahora, como gran punto, digamos, positivo, es que se ha avanzado en temas de descontaminación, al menos con lo que ha pasado y la poca movilidad que ha habido, y esperemos que también de aquí en más se pueda ir paulatinamente volviendo a la normalidad. Veíamos en algunas comunas que se abrieron parques, y donde algunas personas que fueron distendidamente, obviamente, lógico, después de estar mucho tiempo encerrados, fueron a estos parques, algunos a practicar deporte también, pero todo tiene que irse retomando de una forma paulatina también, y no salir, llegar y hacer la vida normal como antes, porque todavía estamos en un proceso bien complejo. ¿Cuál es el mensaje, entonces, Serémi, con respecto, más allá de tomar medidas, sino que el mensaje que ustedes quieren enviar también, después de todo este balance que se hizo positivo, a grandes rasgos de descontaminación y de mejora en la calidad del ambiente también? Sí, mira, el mensaje es súper sencillo. Cuando nosotros entregamos estos resultados positivos, mucha gente nos critica por redes sociales, la verdad es que no hay que darle tanta bola a las redes sociales, porque es pura crítica permanente, pero lo que nos dicen es, oye, ustedes están celebrando, en verdad estos resultados no tienen nada que ver con ustedes, los resultados se van porque la gente está encerrada. A ellos le responden a la gente, bueno, entonces, si la gente está encerrada, demuestra que las personas, todos nosotros, somos los responsables de la contaminación. Entonces, ¿quiénes tienen que cambiar? La autoridad, que evidentemente siempre las políticas públicas se pueden mejorar, o las personas tenemos que ver cuál es nuestro factor de consumo o cuánto contaminación aportamos en nuestros traslados, en nuestra calefacción, que son los dos principales factores. Está bien, pueden criticar a la autoridad, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero la única forma de que la ciudad tenga menos contaminación, tenga menos residuos, tengamos más parques, depende, o sea, tengamos los parques cuidados, en buen estado, pasa por las personas. Pasa porque nosotros nos traslademos de buena manera, pasa porque nosotros nos hagamos cargo de nuestros residuos, nuestras casas, y pasa que cuando vayamos a un parque natural, que se acaba de hacer Parque Nacional Río Clarillo, a un santuario de la naturaleza, respetemos las reglas, en términos de capacidad, en no dejar basura, en no hacer fuego. Entonces, todos los resultados para cuidar el medio ambiente pasan por las personas, porque somos las personas, el mayor virus que tiene el planeta. Lo que no basta, podemos cambiar, podemos reconocer nuestros errores, y podemos hacer las cosas de una mejor manera. Y con esto, me incluyo, que yo no soy ningún capitán planeta, obviamente, por lo que trabajo, tomo varias medidas en relación al medio ambiente, no tengo auto hace muchos años, me traslado a mi bicicleta para todos lados, separo tanto los residuos reciclables de lo orgánico, pero hay gente que me supera, pero así con creces, es la cantidad de cosas que hace, porque muchas de lo que hacemos ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, la pandemia nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta qué errores estamos cometiendo. Y uno de esos errores tiene que ver con la contaminación. No hay que ocupar leña, y punto, porque contamina de manera realmente exorbitante. No hay que ocupar el auto, menos sea necesario. Todos los que puedan, cámbiense al transporte sustentable. Además, en el caso de pandemia, andar en bicicleta es más seguro que andar en transporte público con la posibilidad de contagiarse. Y además, uno de los tercer factor, por el caso del transporte, que dijimos que era lejos lo que más contaminaba, y lejos el contaminante que más bajó durante la pandemia. Andar en auto, primero hay que pagar el auto, que ya es caro. Hay que pagar el permiso de circulación. El seguro, que tenemos seguro. El estacionamiento, yo trabajo en el centro, olvídense lo que cuesta el estacionamiento del centro. Hay que pagar la bencina. Si te metí una autopista, tenés que pagar el TAC, y además, una que otra mantención al año. Andar en bicicleta, te cuesta la bicicleta, y una mantención de unas 20, 30 lucas al año, que te la dejen bien afinadita, con grasa, con la mantención de los frenos, y tener un casco. Un par de luces, por si andan de noche. O sea, además se van a ahorrar plata, y van a hacer deporte. O sea, el trayecto que ustedes se trasladan. Yo, por ejemplo, me demoro en auto una hora a la oficina. Si me voy en bicicleta, me demoro 35 minutos, y además, este trayecto, en vez de estar estresado, enojado por el TAC, estoy haciendo deporte. O sea, me ahorro plata, hago deporte, no tengo TAC, y además no contamino. Sí, bueno, yo tomé esa decisión también, Seremi, yo, desde enero, ya estoy, soy un ciclista más. Paso rabia también con los autos que, y también con los ciclistas que son bien imprudentes, eso es otra tarea que también se puede tener para más adelante, de generar también una cultura de ciclovías, de tener más ciclovías en la ciudad, porque caramba que son muy malos los pavimentos y los caminos en general acá en la ciudad. Gracias a Seremi por estar esta noche con nosotros aquí. Una cosita que quiero aportar a lo que dijo el Seremi, sí, la responsabilidad es de nosotros, es ojo, súper importante, nosotros podemos exigirle al gobierno o al Seremi, a las autoridades, en general le puedo exigir, sin embargo, nosotros somos también quienes contaminamos, tú lo sabes muy bien, yo soy alpinista y yo hago mucha montaña, y también hago trekking, cuando voy a una montaña o a algún parque, me sorprende mucho la gente que va, que contamina esos lugares que son espectaculares, son maravillosos, la gente no es capaz de cuidarlos, entonces yo apoyo 100% lo que está diciendo el Seremi, es súper importante, la calidad de vida y la contaminación parte por nosotros, no solamente por la autoridad, la autoridad le puede exigir que hagan cosas, que todo es mejorable, es así, pero también si nosotros no participamos y no apoyamos las medidas, no nos va a servir de nada exigirle a la autoridad. Es así, yo creo que esto es absolutamente complementario. Seremi, muchas gracias por estar esta noche confinados con nosotros y para entregarles buenas noticias, cuando no hayan tan buenas también lo vamos a llamar, así que... No hay problema, yo no voy a contestar. No, siempre, siempre, las autoridades tenemos que dar la cara de las cosas buenas y las cosas malas, yo siempre estoy disponible, e incluso si no están de acuerdo con lo que digo, mientras las hagan las preguntas con respeto o los argumentos en contra de lo que uno puede decir con respeto, siempre vamos a estar disponibles y lo importante en democracia es que nos respetemos y que las diferencias de opinión las hagamos conversando y tratando de llegar de acuerdo o viendo qué se puede mejorar. Así que eso, un gran abrazo a todos los auditores y muchas gracias por la invitación. Ok, bien, ahí está nuestro director también, un excelente invitado, saludos para, por su buena disposición con nuestro medio. Ya pues, Seremi, que esté muy bien, buenas noches. Chao, todo, que estén bien. Bien, pues ahí estábamos, perdón, ahí sí, ya, ahí estábamos con el Seremi, entonces, de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, Diego Ribó, conversando esta noche de confinados aquí. Sí, muy bueno, y además temas bien interesantes, pero no lo quiero hacer esperar más, sí, y quiero también darle las gracias por estar con nosotros, es un honor tenerlo también en nuestro programa, en nuestro espacio, al doctor Mario Chiong, bioquímico en farmacología, también académico de la Universidad de Chile, con un vasto recorrido también en el ámbito de la medicina, las ciencias, y que, entre otras cosas, está obviamente trabajando intensamente en esta pandemia y también encabezando esta campaña del uso de mascarilla, de las recomendaciones que tenemos que seguir tomando, y que vamos a tener que vivir durante un largo tiempo, y yo he sido insistente en esto, la pandemia no se va a acabar en dos, tres meses más, quizás incluso hasta el próximo año tengamos que, durante los doce meses, seguir manteniendo hábitos absolutamente distintos. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, esto es confinados en la radio actualísima. No lo escucho, doctor. El micrófono. No te da audio. Sí, ahora sí. Buenas noches. Ahí sí. Buenas noches, Cristian. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hemos estado trabajando, no solamente con, desde el punto de vista académico, con la pandemia, sino también con muchos profesores, porque además yo soy el director del PAR Explora de la Región Metropolitana Norte, así que me he tenido que trabajar codo a codo con gran parte de los profesores de enseñanza básica, enseñanza media, educación parvularia de la región metropolitana en el sector norte de Santiago. Sí, ahora, doctor, el comportamiento de cada una de las personas, de cada uno de nosotros como sociedad, creo que es fundamental, lo hablamos un poco en otro tema, en otro ámbito, pero todo relacionado con el Ceremi. Lo hemos conversado en inúmeras ocasiones también a través del programa, pero yo creo que los hábitos y también el que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos viviendo, creo que es clave en otros países, se han tomado medidas drásticas, claro, ayuda a un tema también geográfico, muchos de ellos que han podido doblarle la mano un poco a la pandemia, y otros factores también socioculturales, hay países que son mucho más disciplinados, en Oriente, por ejemplo, que están, no están tan habituados a lo mejor al contacto físico, les ha sido mucho más fácil en ese ámbito, los latinos, o en este lado del mundo, es más complejo, tenemos que andarnos tocando, en fin, entonces, son una serie de factores que uno los ve, que son detalles a lo mejor muy insignificantes, pero que creo, a lo largo es de un todo. ¿Cree que también pasa por ahí el hecho de a lo mejor que no hayan podido salir de una manera un poco más tranquilizadora o ir avanzando con respecto a los contagios y a esta pandemia? Sí, efectivamente, nosotros como los países latinoamericanos tenemos una serie de complicaciones, en el sentido de que somos muy de bien, andamos siempre, como dices tú, saludando de besos, tocando a la gente, y tenemos como una cultura como más popular. En cambio, en los países del oriente, básicamente, estoy pensando en lugares como China, Japón, Corea, que son lugares donde la pandemia apareció, China apareció, pero rápidamente ellos pudieron controlarlo, y es básicamente, como dices tú, un problema cultural. En los países del oriente, mi papá son de ese lado, por lo tanto, conozco muy bien el comportamiento de ese tipo de gente, son personas que, como dices tú, son poco habituados a tocarse. De hecho, el saludo chino habitual no es dar la mano, de hecho, cada persona se da ellos mismos la mano, que es una forma natural de distanciamiento social. Además, si tú hubieras tenido la oportunidad de ir invierno a los países de Asia, ellos naturalmente usaban mascarillas todos los inviernos, para no enfermarse de otras enfermedades como influenza, y por lo tanto, llevar mascarillas es natural para él. Y lo otro, ellos ya habían sufrido de otra pandemia, en el año 2003, ellos habían sufrido el SARS, que es el precursor de este, que es una enfermedad que fue mucho más letal, pero se transmitía de una manera muy parecida a esta, y ellos sufrieron mucho con esa enfermedad, y de este evento ellos aprendieron cómo comportarse. En cambio, nosotros, como memoria histórica, prácticamente, estas generaciones nunca habían sufrido algo así como esto, y por lo tanto, para todos nosotros, es un evento nuevo, que no ha tenido precedente, y por lo tanto, culturalmente, no sabemos cómo comportarnos. Ahora nos dicen que usa mascarilla, ahora nos dicen que tengamos distanciamiento social, ¿no cierto? Y culturalmente, eso no está arraigado en la población, y por lo tanto, lo vemos como algo extraño, y por lo tanto, tratamos de evitar eso, porque lo consideramos una molestia, siendo que debería ser, como dices tú, un comportamiento de ahora en adelante normal. De hecho, por muchos años, ya sabemos que es así, vamos a tener que estar viviendo lo que se llama el modo que es distanciamiento social, limitar nuestra salida, el uso obligado de mascarilla en lugares públicos, el lavado frecuente de manos. Así es. Bueno, doctor, vamos a entrar en materia, Gustavo también quería hacerle varias preguntas. Vamos despejando algunas dudas con respecto a lo que, porque si bien es cierto, todo influye mucho en el comportamiento social, todo influye, como usted lo destaca, y yo estoy absolutamente de acuerdo, en que va en cada una de las personas, más allá de la autoridad, las medidas que puedan tomar, pero vamos disipando algunas dudas. Por ejemplo, de todas las medidas que se han tomado o que están en posición de todo a través de los medios, del día a día, que son el lavado de manos con alcohol gel, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico, son los tres grandes puntos, digamos, de esta pandemia. ¿Cuál es el más efectivo y cuál tendrá sus pros y sus contras? Porque yo escuché en un inicio, cuando recién empezó esto, hace unos meses, por ejemplo, decían que la mascarilla no era necesariamente tan útil, porque la mascarilla era cuando uno estaba contagiado y era para no contagiar al resto, no para que yo no me contagie. Entonces, vamos aclarando quizás esas dudas en cada uno de estos puntos. A ver, el método más efectivo para prevenir el contagio acá es quedándose en la casa y no salida. Ya. Sobre todo, ese es lejos del más efectivo. De hecho, ¿para qué estamos? De hecho, si uno mira, incluso acá los chilenos sabemos que eso es cierto, porque solo con el confinamiento total, la curva de contagios en todo el país, incluido la región metropolitana, empezó a bajar. O sea, cuando nos quedamos en la casa, esto empezó a contenerse. Apenas se empezó a levantar la cuarentena en Santiago, en algunas zonas de Santiago, inmediatamente la curva se detuvo. Es más, si vemos los números, ya hay un leve repunte en la región metropolitana. Y voy a tomar otro ejemplo, en Punta Arenas, Magallanes, por muchos meses, fue una región que fue ejemplar en el control de la pandemia. ¿Y por qué? Porque tenían restricción de movimiento. De nuevo, se levantó y actualmente una de las cuatro comunas de Chile, con más, mayor tasa de infección. Y por lo tanto, quedarnos en la casa, ¿no es cierto?, es el medio más seguro. Pero sabemos que es imposible, porque hay que ir a trabajar, ¿no es cierto?, hay que, ¿no es cierto?, hacer trámites, hay que comprar. Hay una, la gran parte, ¿no es cierto?, de los chilenos, tiene que salir a ganarse el pan día a día, y eso tiene que necesariamente involucra salir a la calle, tomar medios de transporte, o trabajar en una feria, trabajar, ¿no es cierto?, en algún negocio atendiendo público, y eso significa el contacto con las personas día a día. En ese contexto, cuando una persona está obligada, ¿no es cierto?, a tener contacto con otra persona, ahí las medidas que tú mencionas, Cristian, son esenciales. El uso de mascarilla, el distanciamiento físico de una persona a otra, y obviamente, lavarse las manos lo más frecuentemente posible con jabón, ¿no es cierto?, idealmente, y si no hay disponible, con alcohol. Ahora, ¿por qué el uso de la mascarilla? Hasta hace algunos, yo diría menos de un mes atrás, la Organización Mundial de la Salud, todavía creía que este virus no se propagaba por el aire, ¿ya? Pero ya sabemos que es así, este virus se propaga por el aire, y por lo tanto, mientras se creía que no se propagaba por el aire, entonces el uso de la mascarilla no era considerado vital, pero en el momento que se demostró que el virus se propaga por el aire, entonces la mascarilla pasa a ser un elemento fundamental en el control de la infección, ¿ya? Ahora, ¿por qué se propaga por el aire? Es porque cuando una persona, este virus se infecta, infecta principalmente la cavidad nasal y la boca, ¿ya? De ahí parte la infección, y este virus, dentro de si uno compara con otros virus respiratorios, como influenza, por ejemplo, rinovirus, o otros virus de resfrio común, este es de los virus que mayor cantidad de virus hay por cantidad de saliva en la nariz y en la boca, o sea, genera una cantidad de virus, son millones de partículas por ml de virus, y por lo tanto, cuando uno habla, aparecen estas gotitas de saliva que se expulsan por la boca, y en esas gotitas de saliva está presente el virus, ¿ya? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, se ha podido determinar que aproximadamente uno libera del orden de unas 200 partículas virales por minuto, por solo hecho de hablar. Ahora, si uno grita, ese número aumenta. Ahora, cuando uno estornuda o tose, en vez de ser 200 por minuto, en un solo estornudo se pueden liberar hasta más de 500 millones de partículas virales en un solo evento. Ahora, la pregunta ahora, visto al revés, ¿cuántas partículas virales se necesita que yo inhale o entre por mi boca para enfermarme? Ese número no está enteramente claro para este virus, pero por ejemplo, se conoce para virus influenza, y para virus influenza son mil partículas virales, y por lo tanto, si hay dos personas que está uno frente al otro conversando, y uno de ellos está enfermo y hablando, a los cinco minutos la persona que está al frente está contaminada. Ya, pero ahí hay un tema técnico, sí. Gustavo, voy enseguida contigo, pero para que no se me vaya la idea. Ahí hay un tema técnico, vamos a entrar, y usted es el experto en esto. Cuando yo estoy hablando con otra persona, y creo que eso también lo despejemos la duda. Se supone que uno al emitir estos virus o al lanzarlos, se lanzan a una cierta distancia y cae al piso. Eso es lo que nosotros entendíamos en un comienzo. Depende del tamaño de la gota. Ya, es que eso es lo que voy, porque lo que todos sabíamos, yo estoy tratando de repetir o de ser un paciente, un ciudadano común, que era lo que nosotros nos habían explicado en un comienzo. Que este virus, como era más macizo, era más pesado, al salir de la boca, caía más rápidamente, a más corta distancia, que un virus, por ejemplo, como la influenza, que es más liviano y que podía llegar mucho más lejos y mantenerse en el aire, y es por eso que había más contagio, influenza, un virus estacionado y todo. Esa información es totalmente falsa. Ya, es que eso es lo que salió en un comienzo en los medios. Sí, eso es lo que se creía al comienzo. Ahora, ¿qué es lo que se ha determinado? Los aerosoles con el virus activo, infectivo, pueden permanecer en el aire por más de 12 horas en un ambiente saludable. Ya, perfecto. Y por lo tanto, y se pueden propagar por varios metros. De hecho, actualmente, muchos especialistas consideran que incluso dos metros y medio de distancia es todavía muy cerca para este virus. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando uno estornuda, por ejemplo, las gotas más grandes efectivamente caen al metro, metro y medio. Pero este virus, en las gotas más pequeñitas que quedan en suspensión y son arrastrados por el aire, puede permanecer horas en suspensión. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, hay un juego de tres elementos acá que son claves para la infección. Uno es la cantidad de virus que uno, un enfermo expulsa al aire. ¿Ya? Y eso tiene que ver por el hecho de hablar, de gritar, de toser o estornudar. Segundo, ¿qué tan confinado el espacio físico? Si el espacio físico no hay ninguna ventana abierta, ninguna puerta abierta y es un lugar muy cerrado y es pequeño, esas gotitas permanecen en el aire por horas. ¿Ya? Y por lo tanto, siempre la recomendación es abrir una ventana, abrir una puerta, para que se haga una corriente de aire y esa corriente de aire se lleva esas gotitas hacia otro lugar. Entonces, si está abierta hacia la calle, se lo lleva al medio ambiente y eso va liberando o disminuyendo la carga de virus en el ambiente. Y el tercer evento clave es el tiempo que tú estás ahí en ese ambiente. Mientras mayor es el tiempo, mayor es la probabilidad que tú inhales o respires el aire. Entonces, ese es el juego de esos tres. ¿Cuánto virus hay? ¿Qué tan confinado está? ¿Y cuánto tiempo tú estás permaneciendo en el aire? Entonces, la única manera que existe para poder evitar la corta afinación en ese contexto es tener una barrera en la nariz, en la boca, que evite que el virus entre en tus vías respiratorias. Es decir, llevar una mascarita. Gustavo. Bueno, primero que todo, la más cordial bienvenida al profesor. Una eminencia, tengo que decirlo, una eminencia respecto al tema y eso se agradece mucho. Ya me derribó un mito que quería preguntar, que era respecto al tema del distanciamiento social, que ya no bastaba solamente un metro o un metro y medio, sino que ya se está hablando de dos metros y medio hacia arriba. Ahora, yo lo quiero llevar al punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y también de cómo actúa el gobierno. Si bien, como usted dijo, en China ya tuvieron una pandemia con el SARS, en el resto del mundo no ha habido pandemia. Y nosotros, como chilenos, tampoco hemos vivido este tipo de episodio, ya, el actual, esta generación. Las propuestas o las medidas que se han tomado o que se han ido tomando paso a paso, según cómo va avanzando, han sido correctas, qué se puede mejorar y qué es lo bueno que podemos rescatar de esta pandemia a futuro en caso de que venga otro tipo de pandemia Ya. A ver, una cosa, Gustavo, que hay que primero tener claro con esta pandemia. Esta es una pandemia que apareció en los últimos días de diciembre del año pasado. Es nueva. Y por lo tanto, y de hecho no se parece a la SARS original 2003, tiene algunas diferencias, aunque el virus de la misma familia tiene algunas diferencias. Y por lo tanto, todas las medidas que la Organización Mundial de la Salud o todos los ministerios de salud, a lo largo de todo el mundo, estaba tomando, siempre fue una medida que era estimadamente probable dentro de las circunstancias. Pero era algo estimado, porque nadie conoce todavía este virus. Este virus es nuevo, por lo tanto, es muy difícil predecir cómo se va a comportar. Entonces, nadie sabía si se va a tener o no un comportamiento estacional, si se puede propagar por el aire, esas cosas no se sabían. Y todo el mundo, incluido nosotros, hemos estado aprendiendo de la peor manera, sufriendo la enfermedad. ¿Ya? Y por lo tanto, hay cosas obviamente que se hicieron al comienzo y se hicieron mal. Por ejemplo, la primera llamada que hizo la Organización Mundial de la Salud, de no usar mascarilla, claramente fue un error muy grave, muy grave. Y rápidamente los chinos, de hecho, cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que no había que usar mascarilla, los chinos dijeron, ¿sabes qué? Lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud no es correcto. Pero entre esa discusión se perdió un mes, un mes y medio, en donde mucha gente pudo haber sentado, seguirse contagiando. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente, y todavía seguimos aprendiendo, por ejemplo, en Italia, o en España, cuando apareció la enfermedad, y esta enfermedad aparece en aquellos pacientes que son graves con deficiencia respiratoria. Entonces, cuando empezó a haber un gran número de pacientes con deficiencia respiratoria, lo que hizo Italia y lo que hizo España fue intubarlos a todos al respirador mecánico. Y eso fue un error grave, porque rápidamente que lo que pasó en Italia y en España es que todos los respiradores mecánicos disponibles en el sistema de salud de esos dos países se coparon rápidamente los primeros casos. Y luego, cuando empezó a grabarse estos casos, esa gente que llegaba aún más grave, ya no tenía máquinas para intubar y ocurrieron estas noticias, que probablemente ustedes escucharon de que en Italia tenía que decidir quién iba y quién no iba a usar respirador mecánico, y eso provocó un pic enorme, ¿no es cierto?, de pacientes que finalmente se murieron, lo que elevó enormemente las tasas de mortalidad en esos países. En cambio, cuando la enfermedad llegó a Chile, ya conocíamos esa experiencia, y entonces en Chile empezamos rápidamente los médicos intensivistas que estaban en contacto con países europeos, pues reconocieron de que habían medidas que se tomaban en los pacientes antes de intubarlo, como por ejemplo, acostarlos de guata, de prono, que se llama, y eso aliviaba muchísimo la respiración sin necesidad de intubar. También se podían utilizar mascarillas de alto flujo de oxígeno, con eso ayudaba también mucho la respiración sin necesidad de intubar. Entonces, cuando ocurrió el evento en Chile, que tuvimos ahora en junio, no todos se intubaban. Hubo un porcentaje grande de personas que se pudieron tratar sin ser intubados, y eso permitió que el sistema de salud chileno pudiera aguantar muy bien esa gran pandemia. Que si no hubiera sido así ese aprendizaje, hubiéramos estado en las mismas situaciones trágicas que estuvo España o Italia. Por lo tanto, efectivamente, todo este proceso ha sido un proceso de aprendizaje lento, y como dice muy bien Gustavo, hay cosas que se aprendieron, y de las cosas que se aprendieron y que debemos seguir en adelante, es tratar esta enfermedad no como un simple resfrío. Ya sabemos que no es un simple resfrío. Y también aprendimos, ¿no es cierto?, que la mejor prevención es usar mascarillas, lavado de manos, el distanciamiento físico, y tratar de no salir a lugares concurridos donde la probabilidad de contagio es más alta. Sí, pero, doctor, sí, hay algunas cosas que quiero ir contrapreguntando también, para que nos quede claro, y hay mucha gente conectada, usted comente también, puede mandar sus preguntas, estamos con el doctor Mario Chiong, bioquímico, además académico de la Universidad de Chile, investigador, toda una inminencia también en la ciencia. Ahí está, mire, por ejemplo, Ignacio Facuse, muy claro el doctor Chiong, saludos. Par Explora, en Región Metropolitana Norte, saludos desde Par Explora, Región Metropolitana Norte. Ahí lo están saludando también, doctor, y quienes quieran hacer las consultas. Primero, ¿qué tipo de mascarillas?, porque ese es otro tema, ¿qué tipo de mascarilla es la que se tiene que usar o la que usted recomienda? Y segundo, y más que pregunta, doctor Gustavo, me voy a desahogar, en cierta manera, porque usted ha hecho, en cierta manera, una clase magistral en 15 minutos de lo que ha sido esta pandemia. Entonces, no me cabe en la cabeza cómo las autoridades a nivel mundial, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, expertos que también, se supone, han estudiado esto, no pudieron prever ciertas situaciones, más allá de que sea una cepa de un virus nuevo, de que sea desconocido. Ya llevamos, ¿cuántos?, seis meses, por lo menos acá en Chile, con este virus, que también acá nos hagan asesorar con gente como usted, por ejemplo, que puede en 15, 20 minutos decir, no, yo hoy día sigo viendo, yo también trabajo en el ámbito público, y se han tomado muchos resguardos y se han seguido protocolos tremendamente exhaustivos, pero seguimos manteniendo a la gente un metro, dos metros de distancia, porque eso es lo que nos han dicho durante todos estos meses, y de acuerdo a lo que usted nos dice, eso es incorrecto, seguimos, sigue juntándose gente a una actividad determinada, cuando no tienen que juntarse, y sigue ocurriendo, ¿por qué?, porque ya algunas comunas salieron de cuarentena, entonces, ¿a qué voy yo?, y mi molestia es, si usted en 15, 20 minutos, nos dejó absolutamente claro de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿cómo entonces las autoridades competentes no son capaces prever, de percibir, de estudiar, a lo mejor otros colegas suyos que se dedican a lo mismo, que también, o a lo mejor no han tenido la pantalla, no han tenido la cobertura, en los medios tradicionales, nos llevan a la gente idónea, quizás para que explique esta situación, porque yo he visto muchos médicos, respetados, cardiólogos, broncopulmonares, que ellos han dado su punto de vista desde su especialidad, y han sido un aporte, pero gente, digamos, con la experiencia, con el conocimiento suyo, no nos han informado de estas situaciones, que a lo mejor son tan simples. Entonces, vamos con el tema de la mascarilla. Vamos con el tema de la mascarilla. Voy a dormir tranquilo hoy día. Vamos con el tema de la mascarilla. Este virus, como ya les mencioné, se transporta en unas gotitas de saliva que son muy pequeñitas, esas son las más peligrosas, de hecho, porque permanecen en el aire en mucho tiempo, pero como son muy pequeñitas, son capaces de atravesar pequeñas telas. Por ejemplo, si uno tuviera una tela de algodón, que uno mira a través de la tela de algodón y ve hoyitos, o sea, si lo mira atrás, luz, se ve los hoyitos. Estas partículas son tan pequeñitas que atraviesan esos hoyitos como si no hubiera tela, ¿ya? Y por lo tanto, uno puede ver personas que utilizan como mascarilla una bandana, por ejemplo, ¿no? O usan una bufanda y en vez de ponerse la bufanda la ponen hacia arriba cubriéndose la boca como si fuese una mascarilla. Debo decir a esas personas que eso es como si no llevaran mascarilla. Porque estas gotitas son tan pequeñitas que atravesan sin ninguna dificultad esos pequeños orificios. Es como si no tuviera nada. Ahora, dice, ¿pero qué tan pequeñitas son? Estamos hablando de partículas que son micrométricas, ¿ya? A ver, ¿cómo lo puede ser? Usted mira un milímetro, ¿ya? Toma un milímetro y lo divide cien mil veces y todavía sigue siendo grande para una partícula de estos que tiene virus. Caramba, ya. Son muy chiquititas y por lo tanto, si usted ve un hoyo, eso de hoyo es un milímetro. Imagínese cuántas partículas virales pueden atravesar eso. Es como si no usara mascarilla. Entonces, uno puede decir, mira, hay mascarillas que uno lo construye, por ejemplo, uno mira el video que sale en el Ministerio de Salud, se construye con una tela de algodón, ¿no es cierto? Es una tela de algodón y ellos hablan de una tela de algodón muy trenzada, o sea, que uno al mirarlo a la luz, no se ven los hoyitos, ¿ya? Pero esa tela deja pasar fácilmente la mitad de las partículas virales que una, en vez de no tener. Es decir, que en el caso, en el ejemplo que yo te di antes, una persona parada frente a la otra, hablando cinco minutos de te dije que se enferma, si esa persona, una de ellas, lleva una de estas mascarillas de algodón, se filtra, supongamos, el 50%, es decir, en vez de demorarte cinco minutos en enfermarte, se va a demorar diez minutos, ¿ya? Por ejemplo, si una persona, voy a usar un ejemplo, un bus de transporte público, ¿ya? Es un lugar cerrado, de hecho, en invierno todo el mundo cierra las ventanas, se cierra la puerta automáticamente, y supongamos que uno del fondo estornudó y estaba enfermo, 500 millones de partículas directamente al aire en un instante, y tú usas una bandana, ¿cuánto te vas a demorar en enfermarte? Prácticamente los primeros cinco minutos, es evidente. Entonces, el uso de ese tipo de mascarillas da una falsa sensación de seguridad. Pues dice, yo estoy usando mascarillas. Sí. Uno anda tranquilo. Uno anda tranquilo, pero no es. ¿Y las de género, doctor? Ya. Entonces, voy a irme hacia el otro extremo. Hay unas mascarillas especiales que se llaman N95. Sí. Esas mascarillas fueron famosas porque la fabricaba, o sea, la fabricaba originalmente la 3M, y el presidente Trump, en algún momento en Estados Unidos, prohibió que la 3M exportara esas mascarillas para ser usadas exclusivamente en el interior de Estados Unidos. Esas mascarillas filtran el 95% de las partículas más pequeñas del virus. Entonces, cuando una persona lleva esa mascarilla, la N95, puede estar fácil 20 horas en un ambiente muy cargado de virus. Esa es una N95. A ver, la voy a mostrar bien para que lo puedan ver. Esa. Pero esa tiene filtro. Ya después lo voy a explicar. Esa tiene una ventaja. La persona que está puesta esa mascarilla, cuando aspira aire, entra aire por ese filtro y por lo tanto es aire filtrado. Pero si Gustavo estuviera enfermo y él pose con esa mascarilla, el filtro se abre y es como si no llevara mascarilla. Enferma a todo el resto del mundo. O sea, estamos liquidados. Entonces, doctor, no tenemos por dónde. Es que estoy poniendo los dos extremos. Ya, muy bien. Y luego hay una mascarilla que es la quirúrgica. Ya. La mascarilla quirúrgica es la que usan los médicos cuando trabajan. La tradicional. La mascarilla es la desechable. ¿Qué gracia tiene esa mascarilla? Esa mascarilla tiene tres filtros. Y de hecho se venden como mascarillas de tres, de tres capas. ¿Ya? Y esas mascarillas filtran en 95% más o menos de las partículas virales. No son tan buenas como las N95, pero son muy buenas. De hecho, cuando una persona se pone esa mascarilla en mismo ambiente, en el mismo ejemplo que yo estoy hablando, en vez de enfermarse en 10 minutos, si usara una de género, esta enferma aproximadamente puede aguantar un par de horas antes de alcanzar la dosis infectiva. Y por lo tanto, usando una mascarilla de esas, uno puede entrar a un bus y salir. Porque supongamos que el trayecto dura una hora sin enfermarse. Aún cuando hubiera una persona enferma tosiendo. ¿Ya? Ahora, esas mascarillas tienen dos grandes defectos. Uno, que se humedecen por el vapor que uno exhala de la boca. Y al humedecerse la tela del medio, que es la que filtra, deja de funcionar la tela. Y por lo tanto, la mascarilla pierde efectividad con el tiempo. Y por lo tanto, estas mascarillas se deben usar efectivamente solo tres, cuatro horas como máximo. De hecho, lo ideal es dos horas. ¿Ya? Y como se humedecen y pierde efectividad, hay que botarlas. Por eso son desechables. ¿Ya? Y por lo tanto, es muy difícil que una persona habitual pueda tener acceso a una gran cantidad de estas mascarillas para ir cambiándose cada dos o tres horas en un uso diario. Y por lo tanto, si bien estos son efectivas, en forma práctica, son difíciles de usar. Entonces, deberíamos tener una mascarilla un poquito menos efectiva. Y todas estas mascarillas son de más de una capa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, se han publicado trabajos científicos donde se construye artesanalmente una mascarilla de varias capas. Por ejemplo, una primera capa de algodón, de tela, como dices tú, y luego le ponen toalla, no por no decir toalla nova, por ejemplo, de esa toalla gofrada, de varias capas de papel, y luego una tercera capa de una tela plástica, por ejemplo. Y esas que son de varias capas son igualmente efectivas comparadas, son mucho más efectivas que las capas simples y por lo tanto pueden ser usados como mascarillas para prevenir la enfermedad. Y por lo tanto, efectivamente, uno podría fabricar una una mascarilla de varias capas. Sí, aquí hay dos comentarios de la gente que también, y le agradecemos todos los que me han aprendido este tema, hubiésemos sabido esto cinco meses antes, sería otra historia. Gonzalo Vera, doctor Chion, dado lo que indica, es un error de parte del gobierno autorizar juntar a cinco más personas para invitar a la casa para el dieciocho. Saludos, Gonzalo Vera, es una pregunta. Y Adriana Mujica, recientemente visto ventas de mascarillas en el 95 en diversas tiendas de Santiago. Estas son seguras, pero no es justamente lo que estábamos hablando. La primera pregunta, ¿es un error esta disposición del gobierno de autorizar juntar a cinco más personas para el dieciocho? Depende de la forma en que se junte la gente. Ahora, ¿por qué? Es inevitable, pues es problema cultural de nuevo, estamos muy próximos a las fiestas patrias, o vamos a estar casi en la misma situación para Navidad, así que vamos a hacer al tiro la proyección. Decirle a la gente que no se junte para el dieciocho de septiembre, decirle a la gente que no se junte para el año nuevo, para la Navidad, es muy difícil. La gente, aunque tú le digas que no, mucha gente igual se va a juntar. Es inevitable. Sí, claro. Es inevitable. Entonces, lo que hay que hacer es no prohibir. Lo que hay que hacer es decirle cómo deben juntarse para evitar que se enfermen. ¿Ya? Yo le dije que la infección, ¿no es cierto?, se favorece cuando existe la posibilidad que la persona que está al lado mío o frente a mí, inhale estas partículas del virus. Y eso ocurre en lugares confinados. No es lo mismo juntarse, por lo tanto, las cinco personas en una pieza con todas las ventanas cerradas y una pieza pequeña, o juntarse las mismas cinco personas en el patio de la casa del aire libre. Porque al aire libre, ¿no es cierto?, si yo estoy infectado y estoy expulsando las gotitas, cualquier flujo de aire, y en primavera hay mucho viento, ¿no es cierto?, se va a llevar esas partículas virales y la concentración que finalmente va a llegar a la persona que está al frente mío a ser muchísimo menor. Y por lo tanto, efectivamente, el riesgo disminuye en espacios abiertos comparado a en espacios cerrados. Y de hecho, si tú miras esa misma normativa, establece diferencias entre el número de personas que se pueden juntar en espacios cerrados comparado con espacios abiertos, siendo siempre mayor el número de personas en espacios abiertos. Pero lo que no dice esa medida es en cuántos metros cuadrados lo que es un error, ¿ya? Porque todo tiene que ver con el confinamiento, la cercanía, y qué tan cerrado el espacio y qué tan abierto sea el espacio, ¿ya? Y por lo tanto, sí, efectivamente, si usted se va a juntar con su familia y va a comerse un asado, no lo haga dentro de la casa, hágalo afuera, ¿ya? Y con eso va a disminuir el riesgo de enfermarse, ¿no? Es, ya, porque tratar de evitar que se junta la gente va a ser muy difícil. Decirle a la gente que no se junta va a ser muy complejo. Y con respecto a las preguntas que dice Adriana sobre la venta de estas mascarillas N95, ¿ya? A ver. Mira, Gustavo, muestra tu mascarilla, la N95 que tú tienes. ¿Cómo se pone esa mascarilla? A ver, ¿hacia dónde? ¿Cómo son los elásticos? Fíjense que los elásticos son por la cabeza, no son por las orejas. ¿Te has preguntado por qué es así en las mascarillas N95? Por la aplicación que tiene. ¿Pero por qué? No sabría, no, no sabría dar una respuesta del por qué. La ciencia del por qué. La ciencia del por qué. Mira, cuando una persona se pone una mascarilla, ¿no es cierto? Y supongamos que yo estoy enfermo y me pongo la mascarilla y yo toso dentro de la mascarilla. Al toser, la presión de aire es tan fuerte que el aire no pasa a través de la mascarilla, sino sale por los costados de la mascarilla. O sea, por entre la mascarilla y la cara, por las mejillas, por el costado de la nariz, ¿no es cierto? Se expulsa la gran cantidad de aire por ahí. Y por lo tanto, cuando una persona está enferma y está usando la mascarilla y tose, ¿no es cierto? Y la mascarilla no está bien puesta, es como si no llevara mascarilla, porque igual toda esa gran cantidad de aire nunca va a pasar a través de la mascarilla. Y por lo tanto, es muy importante que la mascarilla esté firmemente adherida a la cara, que no tenga ningún juego, ¿ya? De tal manera que todo el aire que yo expiro salga por la mascarilla y el inverso, todo el aire que yo inhalo, entre a través de la tela de la mascarilla y no de los costados. Ustedes pueden ver ahí en muchas imágenes de televisión de gente que usa tan suelta la mascarilla que se les cae la mascarilla y uno ve la nariz incluso. Eso es como si no estuvieran usando mascarilla, porque la mascarilla para que funcione, el aire tiene que atravesar la mascarilla y no entrar por los costados. Cuando uno, hay dos tipos de mascarilla, las que se ponen por la oreja, se cuelgan de la oreja, ¿no es cierto? ¿Cómo se pone? Y si uno se fija, qué tan fija quedan esas mascarillas, se dan cuenta que esas mascarillas bailan, porque las orejas se doblan, ¿ya? En cambio, las mascarillas que se adhieren firmemente a la cara son dos elásticos, uno que se pone en la base de la nuca y otro que se pone arriba de la cabeza, porque la cabeza nunca va a doblarse como las orejas y por lo tanto esa mascarilla queda firmemente adherida en la cara y esa es la manera correcta de usar la mascarilla. Entonces, si tú me preguntas cuáles son las mejores mascarillas, son las que tienen dos elásticos, uno en la nuca y otro en la cabeza, y no las mascarillas que se adhieren hacia las orejas, ¿ya? Porque tienen el comportamiento de adherencia a las caras muy distinto. Entonces, Adriana, cuando tú dices mascarillas N95, la pregunta es ¿dónde están los elásticos? Porque yo he visto mascarillas N95 con elástico de las orejas y mascarillas N95 con elástico iguales a la que tiene Gustavo, y esas mascarillas, las que tienen elástico igual a las de Gustavo, son las que realmente funcionan, y las otras se comportan como mascarillas comunes con menor eficiencia, a pesar de que ambas ser N95. No, y aunque sea un poco más incómoda, apriete más, se le marque más la cara, que eso también es de mucha gente, porque algunos tienen como una latita aquí en la nariz. Esas son las que no tienen latita, no sirven. Claro, entonces, o esta tradicional que estábamos hablando, la que vemos, la de médico también tiene que hacerle la marca ahí, para que quede bien apretada, el elástico doble. Entonces, a la larga, doctor, nosotros, y esto es un tema que da para mucho, y yo quiero invitarlo para otro programa también, porque la gente también se entusiasmo bastante. Pero, 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 momento, 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 momento. Sí, claro. No, si no lo estoy despidiendo, lo estoy haciendo. No, no, no. Está entretenido esto, está entretenido. No, es que acá, el profesor, el doctor acá, quiero que responda lo que dijo Cristian, el desahogo que dijo Cristian. Porque me llama mucho la atención, y de verdad, si usted ha explicado en menos de media hora, cómo funciona esta pandemia, cómo funciona el bicho, lo que ha pasado, lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer, cómo cuidarse, cómo no cuidarse, de una manera tan dinámica, tan lúdica, que hasta un niño chico lo puede entender. Bueno, esa es la idea, porque todo el mundo entienda, José. Pero eso es lo que voy. ¿Por qué usted, que es una eminencia, en la cual podría perfectamente bien hablar de manera técnica, ya? Que no ha logrado compaginar lo que pasa con el gobierno, con las autoridades, que en vez de explicar de una manera lúdica como usted lo ha hecho, ya, simplemente se ha dado vuelta en cosas que quizás no debiesen hacer. ¿Por qué no hay gente especializada como usted, por ejemplo, trabajando en el gobierno? Porque si usted hubiese estado presente, por ejemplo, tengo clarísimo de que muchas de las medidas hubiesen llegado a tiempo y incluso mucho más exigentes. Mira, hay, el gobierno en este momento participa en un grupo de investigadores que se ha llamado Consejo Asesor. Yo tengo muchos amigos en el Consejo Asesor, son gente mucho más capaz, incluso que en mí. De hecho, hay epidemiólogos, infectólogos, renombrados chilenos participando ahí. Ellos han hecho, muchas de las que yo he conversado con ustedes, ellos ya se lo hicieron saber al gobierno hace meses atrás, ¿ya? Pero habitualmente en el gobierno hay otras situaciones también que ellos tienen que balancear, ¿ya? No solamente desde el punto de vista técnico. Y ahí podemos hacer algunas comparaciones con algunos otros países. Por ejemplo, Colombia había tenido un manejo de la pandemia muy bueno, muy bueno. Y cuando uno le preguntaba a los colombianos por qué había sido eso, los colombianos, el presidente Uribe de Colombia había dicho, simplemente dijo, es que yo le hago caso a los enteros. Y con él digo que acá en Chile no ocurrió eso. ¿Y cuándo ocurrió el hecatombe en Colombia? Cuando el presidente le empezó a hacer caso a los economistas. Acuérdense que en Colombia hubo un día de ventas sin impuestos para estimular la economía que fue y hubo un tumulto de gente que acudió a los negocios a comprar. De hecho, apareció incluso en las noticias. Y cuando ocurrió ese evento, todo lo que se había ganado en Colombia, en una semana, se fue a pique. ¿Ya? Porque primaron otros factores. ¿Ya? Ahora, una de las grandes críticas que yo he hecho en este momento es que el gobierno y todo el mundo dice, fíjense, hay que usar mascarillas. Pero yo no he visto a nadie explicando a la gente cómo se debe usar una mascarilla de manera correcta. O qué mascarillas son las que sirven y cuáles no sirven. O en qué situaciones hay que usar mascarillas y en cuál no hay que usar mascarillas. O en qué situaciones yo puedo usar una mascarilla de tela y en qué situaciones obligatoriamente tengo que usar una mascarilla de triple capa. ¿Ya? Esas diferencias nunca se explicaron. Entonces, está la ley que obliga al uso de mascarilla, pero nadie le ha explicado a Juanita, como dice, ¿no es esto? Cómo hay que usar correctamente la mascarilla. Y ese, hay una diferencia ahí muy importante, porque una cosa es usarla y otra es saber realmente usarla. Porque si uno no sabe usarla, es como si uno no lo tuviera puesto. Entonces, la medida, aunque es obligatoria, no tiene sentido. Mira, y otra pregunta, sí, acá de Pepa Olivares Méndez. Si aprendemos a convivir con el virus, o sea, correctamente las mascarillas, el lavado de manos, etcétera. ¿Usted cree que hay posibilidad de que en marzo podamos volver a clases sin que exista la vacuna? Buena pregunta esa, porque hoy día todas las fichas están apostadas a la vacuna. Exactamente, pero ahí todavía nos falta un tramo muy largo, y eso el tema de la vacuna yo creo que da para otro programa. Ahora, el problema que tenemos acá es que los, cuando los alumnos van al colegio, y esto, allá hay el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, ahí en la Facultad de Ingeniería ha hecho cálculos matemáticos muy interesantes al respecto. Ellos han hecho predicciones de cómo se podría comportar la pandemia en diversas circunstancias, con locomoción colectiva, sin locomoción colectiva, con cuarentena total, sin cuarentena total, ¿no es cierto?, con distintos escenarios, y en todos esos escenarios es posible retornar a un cierto grado de las actividades. Y en ese modelamiento matemático hay una sola condición que hace que la vuelta sea absolutamente imposible y hay un rebrote seguro, y esa condición es que los alumnos vuelvan al colegio, ¿ya? ¿Y por qué es eso?, porque cuando un alumno, cualquiera, en cualquier establecimiento educacional, va al colegio, involucra un movimiento no solo del alumno, sino que generalmente, si estamos hablando en colegio básico, involucra el acompañamiento de un adulto, y por lo tanto que un alumno se mueva, no es una persona, habitualmente son dos personas, y no es solo un movimiento, tiene que ir y volver a la casa, y eso significa que hay dos personas que van, y dos personas que vuelven, pero en todo ese trayecto, el alumno comparte con sus compañeros en el colegio, y el adulto comparte con personas en el transporte público, en el metro, lo que utilice para moverse, y esto significa que en un día, estas dos personas tienen más de 200 contactos potencialmente peligrosos, ¿ya? Basta que uno de ellos, ¿no es cierto?, tosa al lado de él, para que esa persona se encuentre, ¿no? Y por lo tanto, en las actuales circunstancias, es imposible. Ahora, uno dice, ya, es que aprendamos todo a usar bien la mascarilla, ¿ya? Pero los niños, trate usted, no sé si tiene niños pequeños, obligue a usar ocho horas una mascarilla, a ver si puede. No, pero no se puede. No se puede. Entonces, realistamente, es imposible volver en situación normal a clases, especialmente los niños pequeños. Y por lo tanto, si hay alguna vuelta al colegio, va a tener que ser segregado a principalmente alumnos que son de mayor edad. Estaba pensando en niños que estén en tercero, cuarto, medio, eso es lo primero que va a ocurrir, va a ser vuelta de colegio de ese tipo de alumnos, mientras que los alumnos más pequeñitos, la probabilidad que vuelvan este año es muy baja. Y no sería apropiado tampoco, no sería prudente. Por último, doctor, yo me quiero comprometer entonces a invitarlo a un próximo programa, vamos a desarrollar, mire, este tema, la gente ha estado participando activamente, y también con la preocupación del desconocimiento, en cierta manera, que teníamos de situaciones. Bueno, pero, ¿cuál es su, más que vaticinio, su pronóstico, su pálpito, de acuerdo a su experiencia, de qué va a pasar de aquí en más, en los próximos meses, ya estamos a mitad de año, más de mitad de año, nos quedan, no sé, cuatro meses más, ¿qué va a pasar en estos próximos cuatro meses más, el próximo año? ¿Vamos a tener que aprender a vivir de nuevo? ¿Vamos a tener que seguir con estas restricciones muy asivas? ¿El gobierno en algún momento, o las autoridades de turno, porque no hablemos de un gobierno específico, sino que la autoridad de turno, van a tener que también interiorizarse y hacer una planificación? Sabemos que no hay políticas robustas para que la gente se quede en la casa, que es lo ideal, y que es su máxima apuesta, la que usted nos ha dicho acá, doctor, que la gente no salga, nomás, y se quede en la casa, es imposible, por varios factores, sociales, económicos, en fin. Pero, ¿cuál es su visión con respecto a futuro de esta pandemia? Lo primero, vamos a tener un rebrote sí o sí, o sea, el momento que empezamos a desconfinar, la probabilidad que tengamos un rebrote es altísima, y ya esto se ha visto en varios lugares en Chile, a Magallanes, ya está en el rebrote, ¿no es cierto? Antofagasta, en algún momento, tuvo una gran fase infectiva, hizo cuarentena total, bajó, liberó la cuarentena y volvió a subir, lo mismo pasó en Arica, y por lo tanto, ¿qué ocurre en Santiago? Bueno, en la región oriente de Santiago pasó, de hecho, el segundo en el primer, cuando apareció la enfermedad, ellos hicieron una cuarentena, la enfermedad bajó, se desplazó a la zona sur de Santiago, pero ellos bajaron, ¿no es cierto? Levantaron la cuarentena y volvieron a subir rápidamente, bueno, ahí se abrieron algunos moles, incluso, ¿no es cierto? Pero ellos volvieron a tener un rebrote muy importante, de hecho, el segundo fue más grande que el primero, tuvieron que volver a entrar en cuarentena, y por lo tanto, no me cabe la menor duda que en el resto de Santiago, a como estamos viendo el comportamiento ahora, vamos a tener un rebrote. Ahora, la pregunta es qué tan grande va a ser, si va a ser más grande que el primero, menos grande que el primero, si va a ser más, con más casos, menos casos. Ahora, lo que se ha visto en Europa, y menciono Europa porque Europa ha sido casi calcado lo que ocurrió en Chile, ya estamos desfasados un par de meses, de hecho, subió en Europa dos meses después empezó a subir en Chile, bajó en Europa dos meses después estamos bajando en Chile. Ellos ya van de vuelta, o sea, volvieron a subir, nosotros todavía estamos abajo, pero lo más probable es que volvamos a subir. ¿Qué es lo que se ha visto en Europa? Se ha visto de que efectivamente ha ocurrido un segundo rebrote, en los próximos meses eso debiera pasar en Chile, pero la gravedad de los casos en el segundo rebrote ha sido menor, y eso por varias razones. No es porque el virus haya cambiado, sino que lo que cambió es el comportamiento de la gente, y cambió también el conocimiento de los médicos para tratar la enfermedad, y por lo tanto, no todos llegan al estado crítico. A muchos de ellos ya se trata más ambulatoriamente, por lo tanto, no saturan los sistemas saludables. Y eso también está ocurriendo en Magallanes, si uno mira en Magallanes hay más casos, pero el número de casos graves sigue siendo bajo, a pesar de que hay muchos casos activos. Entonces, porque se está manejando de mejor manera a los enfermos, y probablemente también las personas que se están enfermando son personas más jóvenes, que tienen enfermedades que producen cuadros menos graves. No por ello menos fatales, pero sí el porcentaje que llega a la UCI es menor. Y eso hace que es posible que en Chile tengamos un segundo brote de aquí a fin de año, con menor número de casos fatales, eso esperemos. Pero que va a haber segundo brote va a haber. Y la pregunta es, ¿cuántos rebrotes vamos a tener? Eso va a depender de que la gente aprenda a comportarse. Y eventualmente de que aparezca algún otro mecanismo para poder controlar la enfermedad. Llámese vacuna, llámese tratamiento médico. Pero lamentablemente, tanto la vacuna como los tratamientos médicos en este momento hay dos tratamientos médicos solamente. Pero son con efectividad muy limitada. Y la vacuna todavía está a muy largo plazo. Yo he visto gente que dice de aquí a fin de año vamos a tener vacuna. Es imposible que esté de aquí a fin de año. Por menos dos años, mínimo. Si me dicen de aquí a mediados del próximo año, yo todavía digo, no, no, no. Y es porque por la forma en que hay que demostrar que la vacuna funciona, es imposible tenerlo en corto tiempo. O sea, va a tomarse al menos un año y medio más. O sea, vamos a vivir todo el año 2021 en modo COVID. Y por lo tanto, como vamos a estar mucho tiempo así, cuarentena total es imposible. El país no puede soportar un año más en cuarentena total. Ni la economía, ni la salud mental. Si yo te digo a ti, Gustavo, tú te vas a tener que quedar un año y medio más en tu casa encerrado, yo creo que te vas a volver loco. Es imposible, ¿no es cierto?, seguir aguantando esta situación. Y por lo tanto, vamos a tener que hacer algún sistema de desconfinamiento. Y ese sistema de desconfinamiento involucra, ¿no es cierto?, mantener estas normas básicas del modo COVID, que es el uso correcto de mascarillas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico, y evitar aglomeraciones, ¿no es cierto?, y que la persona que esté enferma y sepa que estén enfermas, sean responsables y no salgan de su lugar de cuarentena, ¿ya? Que sean responsables. Ahí hay una responsabilidad social que las personas deben tener para poder no propagar esta enfermedad. Oiga, doctor, hay muchas preguntas, yo creo que nos quedan dos horas más de programa, por lo menos, pero en una hora nos dé una clase magistral, y ojalá que este programa lo guarde, lo grabe, mucha gente se los vamos a mandar, les vamos a mandar el link de igual manera. Por último, y es más que todo una percepción que yo tengo en lo personal, y sin ser experto, sin ser, no sé, un gran intelectual, pero yo soy, y sostengo la idea de que cuando se encontraron los primeros brotes, por ejemplo, en el sector oriente, que digamos, entre comillas, estaba controlado porque se encontraron los primeros brotes, quizá hubiese sido mucho más práctico habernos sacrificado un mes de haber encerrado esa comuna, con todos los problemas sociales que han venido después, que la gente no iba a tener cómo comer, ya, pero sacrifiquémonos un mes y a lo mejor ganemos cuatro, pero a lo mejor la medida inmediata, los primeros brotes, encerrados de inmediato, se cierra la, no sé, la comuna, se hace una medida estricta, se sigue la trazabilidad, porque aquí el otro gran problema que hubo, es que se les perdió el seguimiento de las personas que habían tenido la trazabilidad, que se llama, y eso nos dejó, pero muy mal, y eso descontroló obviamente, lo que fueron las medidas futuras, más allá, que también les doy el beneficio de que era un virus nuevo, de que no sabíamos lo que nos estábamos enfrentando, pero también era de perogrullo, o sea, si yo veo los primeros bloques focalizados solamente en un sector, acá en Santiago, porque había, creo en Talca fue el primer caso, pero aquí en Santiago, en la región metropolitana, haber cerrado de inmediato y quizá no hubiésemos evitado, ¿es tan así mi percepción o estoy completamente equivocado? No, tu percepción es absolutamente correcta. Hay un ejemplo a nivel mundial, que es el ejemplo de Nueva Zelandia, la Jacinta Arden, la primera ministra, aparecieron los primeros casos en Nueva Zelandia, ¿qué es lo que hizo? Con muy pocos casos, estamos hablando de menos de 100 o 200 casos, ella hizo lockdown de Nueva Zelandia, ¿ya? Y actualmente, ¿qué es lo que pasa? Nueva Zelandia es el único, uno de los pocos países que está viviendo normalmente, ¿no es cierto? Sí, claro que en este momento Nueva Zelandia, porque es una isla, tiene completamente cerrada, casi clausurada, con fuerza armada, su frontera, o sea, nadie entra a Nueva Zelandia si no es COVID negativo, PCR con cuarentena, 14 días y todo, pero el beneficio de eso fue liberar el país de esta pandemia, ¿ya? Y por lo tanto, lo que tú dices, Cristian, es cierto, si se hubieran tomado ese tipo de medidas al comienzo, probablemente esto ya lo hubiéramos sobrellevado hace mucho tiempo. Ahora, cuando uno mira los números y los compara con otros países como Argentina, Brasil, dice, ¡ah! que Chile tenemos pocos casos, ya. Pero cuando uno corrige ese número de casos por millón de habitantes, recuerden que nosotros somos 15 millones nomás, no como 200 y tantos que son los brasileños, y lo divide por el número total de habitantes, o sea, el número de casos por habitante, Chile resulta ser que estamos en el cuarto lugar, o tercer lugar en el mundo, con más casos que por número de habitantes, o sea, de hecho, me parece que no estamos ni siquiera en el cuarto, yo creo que ya superamos eso hace mucho rato, y estamos en el país que peor lo ha hecho, ¿ya? Y es por algo que hizo el ministro de ese entonces, el ministro malo. Él nunca lo advirtió, pero yo creo que en su fuera interno, él apostó por la inmunidad de rebaño. Esto quiere decir que la mayor cantidad se infectara, muy leve, o más espaciadamente posible para tratar el sistema de salud, pero que la mayor cantidad de personas en Chile tuviera la enfermedad de tal manera de poder liberar. Entonces inventó, porque esto es un invento chileno, el de la cuarentena dinámica, que a la larga demostró ser totalmente ineficaz, ¿ya? Y yo creo que ese fue, sin duda, un error. Yo también le estoy de acuerdo con él. Gustavo. Una última pregunta, doctor. Llevemos esta pandemia a un poco, a un poco a la irrealidad, a la imaginación, a lo conspirativo. Bueno, se supone que, o lo que se dice es que esto es algo creado, una conspiración, etcétera. Pero como toda conspiración, también hay algunos que son inmunes, que no le afecta la enfermedad. En este caso, en el COVID-19, ¿se ha detectado o puede detectarse alguna persona que sea inmune a esta enfermedad? Obviamente. De hecho, si tú miras los números solamente, y estoy hablando de números chilenos, aproximadamente el 40% de las personas que se infectan no presentan ninguna sintomatología de la enfermedad. Ni siquiera se dio cuenta que se enferma. El 40 o 45% de la población chilena. El 35% tiene sintomatología. Lo que hacen un total aproximadamente un 80% de personas que 35% de ellos tiene sintomatología. Cuando digo de sintomatología, que le doyó la cabeza, que tiene mialgia, que tuvo algo de fiebre unos pocos días, romadizo, le doyó la garganta, algo de diarrea, perdió algo olfato, pero no va al médico, porque no se siente mal. Piensa que puede ser un resfrío y se quedó en la casa y a los cuatro o cinco días ya está bien. Y eso es 35% del caso. Y hay solo un 20% que va al médico. Y de ese 20%, ya sé, más o menos un 15% termina hospitalizado. Hay un 5% que va al médico y lo devuelven a la casa. De ese 15%, aproximadamente un 8% entra en la unidad de cuidado intensivo. Y de ese 8%, más o menos 7% lo intúa y de eso la mitad se muere. Eso es solo lo que pasa. Y por lo tanto, o sea, si en una lotería, tú tienes un 3,5% de probabilidad de modificar solamente. Claro, pero puede llegar, puede llegar el punto de que haya una persona que sea inmune 100% al virus. No sé si, a ver, no entiendo el concepto de inmune. Para mí el concepto inmune es una persona que adquiere el virus y no tiene ninguna sintomatología. Un asintomático, digamos. 45% de la población chilena. Ya. Sí, está claro. Nunca presentaron la enfermedad, aun cuando fueron expuestos al virus, incluso pueden ser portadores sanos del virus. De hecho, son portadores sanos del virus. Y eso... Porque esos son los que propagan la enfermedad. Por supuesto. Y eso le quiero preguntar en un próximo programa también. Y yo quiero invitar, doctor Mario Ochoa. Muchísimas gracias, de verdad. Uy, quedamos, pero entre esperanzados, pero también muy bien todo esto de esta clase magistral que nos dio de esta pandemia. Hay varias cosas. Vamos a retomar en algún momento el tema de las mascarillas para los que no estaban o se conectaron después más tarde. Detalle, detalle. Vamos a explicar. Quiero que nos explique también en un próximo programa, doctor. ¿Quiénes son los asintomáticos y por qué son asintomáticos y otras personas no? Quizás... Quizás quisiera saber. Sí. Pero desde su experiencia, para que definamos bien quién es contacto. Y lo otro que creo que es fundamental y se nos quedó ahí en el tintero porque estaba muy entretenida la conversación, es el tema de los test de los PCR. ¿Qué tan efectivos son? ¿Cuál es la forma correcta? Porque vimos en el comienzo que proliferaron el tema de estos test rápidos. Se hizo un comercio con respecto a todo. Y voy rápidamente con el último saludo, doctor Mario. Además del lavado de manos, distanciamiento y mascarillas, ¿qué otras medidas pueden ayudar? Vitamina CU, creo es. ¿Otras que ayuden a prevenir? O sea, aparte de esos tres eventos, distanciamiento, mascarilla y lavado de manos, ningún otro, ningún otro procedimiento funciona. O sea, yo he escuchado, tome vitamina C, tome vitamina D, haga gárgaras de sal, tome esto, tómalo. Créame, todo el resto no funciona. Eso cae incluso en el, la estupidez que dijo el presidente Trump, con esto ya me dan cuenta que me cae pese, ¿no? De, consuma dióxido de cloro. No es el único, doctor. ¿Ah? Ya. No sé cuántos niños ya están muertos consumiendo dióxido de cloro a nivel mundial por lo que él dijo. Exactamente. Increíble. Bueno, aquí un auditor, un, de nuestro público, digamos, de los que se han estado conectando y la gente que nos está viendo, nos dice ojalá lo pudiesen poner por escrito. Yo quiero poner ahí en pantalla porque es una página, www.explora.cl, slash, r, m, n, o, r, t, e, slash, que es, usted lo puede explicar, doctor. Claro. Yo soy el director del Par Explora Regió Metropolitana Norte y a través del del Par Explora nosotros hemos hecho también una campaña de difusión sobre el uso correcto de mascarilla, cómo funcionan los test rápidos, cómo se hace el diagnóstico del COVID, cómo el virus infecta, cómo el virus produce los daños. Y está escrito de una manera que es digerible para todo tipo de público. De hecho, en el Par Explora nuestro público objetivo son profesores, profesores, estudiantes de enseñanza media, de enseñanza básica y público en general. Y por lo tanto está escrito de una manera muy lúdica, muy simple, para que todo el mundo lo entienda. Entonces, si usted quiere saber algo más, más específico de algo sobre esta pandemia, puede visitarlo en esa página web y ahí puede obtener información fidedigna, de buena calidad, sobre el material del coronavirus. Y tan certera como lo que nos entregó hoy día. Todo ese material es revisado por espectro, así que todo es el material fidedigna. Y lo vamos a publicar también en nuestra fanpage, vamos a dejar ese enlace. Un gran abrazo Mario, dice, un orgullo escucharte, Gonzalo Vera. Ahí está. Así como mucha gente que hoy se conectó también a través de nuestra plataforma. Bueno, bueno, doctor Mario Ochoa, muchísimas gracias por el tiempo. Mire, una hora treinta y seis, y en una hora quedamos claros de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer con respecto a esta pandemia que nos tiene, pero complicadísimos, pero en algunos casos que han tenido que sufrir también las pérdidas de seres queridos y en la medida. Y quiero terminar con esta reflexión. Hasta que a uno no le pasa, uno no va a entender de qué se trata esto. A veces la gente es muy individualista, es muy egoísta y no toma ninguna medida, les da lo mismo, siguen en fiestas, siguen saliendo como si nada. En la medida que no me pasa a mí, yo no voy a entender. Esa es como la reflexión. Doctor, muchísimas gracias. Una sola reflexión final. Otro error comunicacional que ha dicho el gobierno es que esto es una enfermedad que afecta a personas de la tercera edad. No es cierto. Esto afecta a todo el mundo. Viejos, jóvenes, niños. Todos por igual. Todos se enferman. La única diferencia es que los viejitos mueren más, pero todo el resto sufre. La gente joven que cree que es inmune a esta enfermedad no es así. Ellos van a terminar igual que los de tercera edad en la unidad de cuidado intensivo intubado. La única diferencia es que los de tercera edad intubados se mueren y los jóvenes sobreviven, pero sobreviven con secuelas. Esta enfermedad, cuando afecta grave, deja graves secuelas. Las personas terminan con daño inmune avanzado. Y por lo tanto, esto no es un juego. Hay que tomárselo, como dices tú, muy en serio. Así es. Y bueno, y vamos a estar revisando este link, que también lo volvemos a poner en pantalla. www.explora.cl slash rmnorte slash. Ahí está todo este trabajo, toda esta clase magistral que nos ha dado. Y también de los temas que vamos a hablar en un próximo programa. Doctor Mario Chiong, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por haberme invitado y haberme entrevistado Gustavo, Cristian, muchas gracias. Y el nombre de este programa, Confinados, aquí en Actualísima. Así es, pues. Así es. Que estén muy bien, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, que estén muy bien ustedes. Buenas noches. Oye, increíble, Gustavo. Un momento, un momento, un momento. Ahí está la página, por si acaso, para que la gente la pueda ver. Sí. Ahí usted tiene muchas cosas interesantes que la está viendo mientras tú está hablando con el nuestro profesor. Increíble. ¿Qué querés que le diga? Yo quedé loco, como se dice. Gustavo, perdonen el término a nuestros amigos que nos escuchan. Yo creo que todos, porque todo el mundo también, que sacamos varios mitos, varios mitos. El tema de la mascarilla, si tiene que ser bien usada, la bandana. No todas las mascarillas tampoco. No todas las mascarillas sirven. El tema del distanciamiento físico. Físico, sí. Ya no es solamente un metro o un metro y medio, sino que estamos pensando de aquí en adelante a dos metros, dos metros y medio, incluso más. O sea, que están todos errados, Gustavo. Si ese es el tema. Bueno, estamos todos errados, en cierta manera. Por eso que nos ha cortado esta pandemia. Claro. Y lo otro también es que es súper cierto lo que dice el profesor. La vacuna no va a estar antes de un año y medio como mínimo. Como mínimo. No se haga ilusión de que de aquí a fin de año va a existir una vacuna. O que de aquí a julio del 2021 va a existir una vacuna. Mínimo es un año y medio más. Y aquí como todo, Gustavo, y es lo que me deja un sabor amargo a todos estos y a nuestros amigos que están conectados también, es que como siempre, y lo dejó muy claro el doctor Mario Schiong, aquí se ha hecho, él no lo dijo así, yo lo voy a decir, aquí se ha privilegiado el factor de la economía, el factor monetario, el factor de reactivar la economía, de reactivar los colegios, que los sostenedores, que todo eso para que vuelvan a clase, por sobre la vida humana. Está bien, me pueden decir y pueden estar muy en desacuerdo que no podemos estar en la casa, qué hacemos para vivir, para comer. Bueno, pero si no podemos estar en la casa, entonces seamos rigurosos con las medidas, y que también contribuyamos a la autoridad, al gobierno de turno que esté, a seguir las normas respectivas, y esto depende de nosotros. Bueno, yo lo que sí, hoy día aprendí muchas cosas, y voy a tratar de traspasárselo también a la gente, y quienes quieran volver a ver este programa, va a quedar ahí en la página, en la fanpage de Radio Actualísima, porque créanme que tienen que verlo. Gustavo, un gran abrazo, hoy día teníamos preparado otras cosas, pero fue tremendo el programazo de hoy. No, estupendo, maravilloso el programa, y espero que la gente que lo pueda ver también está en YouTube. Es súper importante, véanlo, porque realmente en una hora quedamos completamente claros qué es lo que está funcionando bien, cuáles son las elecciones que hemos atendido, y qué es lo que se viene a futuro. Oye, si aquí no era descubrir la pólvora, ni dos más dos son cuatro, o sea, aquí era tan simple como hacerle caso como lo hizo Colombia, sí, no, y hacerlo como lo hizo Colombia en su momento. El presidente Uribe seguió por lo que le decían los científicos, los que saben, no los economistas, ni los políticos, ni quien tenga una noción de algo, si nosotros no somos los expertos. O sea, pastelero a tus pasteles, y ese fue uno de los graves errores que también cometieron la autoridad, el ministro general. Eso es. Un abrazo, amigo mío. Un abrazo. Gracias por estar acá, tremendo programa hoy. Que estén muy bien. Chau, nos vemos el martes. Sí, sorprendiendo a todos. Esto es confinados, la plataforma de la gente. Que estén muy bien. Chau.